¡Voy! 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 Parte de ESE! Termina Tierra de Monitos, con 5 pasas por bus. Ya, es parte de aquí, pero... Eh... ¡Vámonos así, pues! Suelta el beat no más, hermano. Eh... ¿Quién partés? No, cortí, sí, hasta después de la... Bueno, hermanito, tú sabés que aquí vos estás estudiando, tal vez. ¡Yé! ¡Yé las manos arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Las manos arriba! Todos apañando cabros, gente de la zona. En 3... 2... 1... En mi equipo está el más falla, el que de las calles es Callejas y no falla, viste que es amigo, aquí está el de las medallas, y el que hace intento de metralla. El que intento de metralla, bro, pero yo te la pego como demasiado el show. Aquí está Big Boom, Big Yo, y aquí el intento es mucho flow. El intento es mucho flow, pero amigo, por favor, yo tengo todas las instrumentales. Pongo todo el precio y pongo un cartel que sale, sale. Oye, al que sale es el flow, sale, le sale. A vos no te sale de los geniales o de esos reales. Tu rap es corto de comerciales, a nosotros no nos vale. Tu rimas pa' nosotros están más repetidas que comernos los cereales. Oye, me parece bien que yo sí soy la crema, aunque por favor, amigo, tú no te pegas en la jet. Yo fui solo, por ende me la pegué. Aquí solo se cuenta el level de TD. El level de TD, esa rima no fue real. ¿No queréis personales? Acaso en la vigilia es la diferencia para ser real. Tu batalla es solo. Aquí tenemos atrás una familia. Oye, oye, una familia, pero eso es genial. Una familia que no te deja rapear. Chiste, oye, esto es más amable de que fueras solo. César, tú eres el culpable. ¿Y por qué soy el culpable? Furáquera y mi amigo. No le intento el detalle. Al que no se da por vestido. Yo vengo, yo te fundo. Ten cuidado que la otra vez yo también salí segundo. No me interesa, no me interesa. Maldito real, yo tengo el rap. Tu llueve, la hipocresía. Tú quieres la victoria, eso es lo que él le quería. Tú eres mi amigo, pero no te doy la regalía. Ah, pero sí, yo vengo más que improvisado. No fuiste por mí, no sabías que los falsos están camuflados. De que vengas solo, este era el culpable. Y de que DPD hay dos puntos de tu grupo irresponsables. DPD, 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 viste que no hay modo. DPD, dependiente de ti, yo fui solo. Oye, de todo camarada, viste porque fui solo. Porque mis compañeros se traban. DPD, 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 que no, si no suena real. Yo me pongo en la cara, yo tengo sinfonía. De que viene lo quería. Yo quería con mis amigos, tú solo no te la podías. Oye, 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 viste que tan solo tú eres tonto. En el rap pacha yo no recurro al morbo. Oye, sense, date cuenta que eres un estorbo. Yo tengo en el peso muchos hombros. Oye, hermano. Última. Yo tengo en el de CIPN. Ten cuidado, bro, del rap no tengo el ADN. Vos a mí, al toque, ¿qué sucede? ¿Qué sirve, gana? Al solo no lo pueden celebrar con la gente que quiere. ¡Tiempo! Un aplauso más fuerte, cabros. ¿Qué les pasó en la motivación? ¿Dónde están? Cabros, todos apañando la cuenta de 3, 2, 1. Pásate ese. Un aplauso para Tierra de Monitos. ¡Aplausos! Aplausos. Aplausos. Aplausos.